Cosserfun Funeraria Los Olivos ha decidido ir más allá de su tradicional servicio exequial. Por eso, buscando reconocer y premiar la lealtad y confianza de sus clientes, tiene para todos sorpresas en lo que resta del 2024. Cosserfun Los Olivos es la entidad funeraria de Barranca Bermeja, donde estamos inscritos a esta red que nos brinda cobertura a nivel nacional. Y hoy vamos a iniciar, o a partir del próximo mes, estaríamos iniciando una serie de sorteos que premiaríamos la fidelidad y confianza que tienen nuestros afiliados hacia Cosserfun. A partir de los meses de septiembre, octubre y noviembre, se harían unos sorteos donde los premios serían sorpresa para nuestros afiliados y las personas que se afilien en este momento. Esta iniciativa refuerza el compromiso de Cosserfun Funeraria Los Olivos con la comunidad, proporcionando no solo servicios exequiales, sino también beneficios adicionales para sus clientes. Tenemos las salas de velación, desde que la persona se afilia, nosotros tenemos servicio las 24 horas, las 24 horas para solicitar cualquier siniestro que se presente. Una vez que se haga la solicitud, tenemos el laboratorio de tanatopratia que queda en nuestro parque cementerio Cosserfun La Magdalena. De ahí se recoge el cuerpo y aquí está la preparación del cuerpo, se le brinda sala de velación durante 24 horas. Después de la sala de velación, nosotros tenemos las carrozas fúnebres que llevan el cuerpo del ser querido fallecido a la iglesia para hacer su ceremonia y de ahí el parque cementerio en La Magdalena, vía el centro de Ecopetrol. Cosserfun Funeraria Los Olivos ofrece una variedad de planes que van desde los 9 mil pesos al mes diseñados para brindar tranquilidad y seguridad a las familias. Si usted hace parte de Cosserfun Los Olivos, podrá participar en sorteos que se realizarán desde el mes de septiembre hasta diciembre. Nuestros planes también cuentan con asistencias, nosotros tenemos una multiasistencia que tiene asistencia en el hogar, asistencia médica y odontológica, asistencia de mascotas, asistencia exequial de mascotas y asistencia legal. Todo esto, dependiendo del cliente si lo escoge, puede tenerlo dentro de su plan de previsión exequial. Nosotros manejamos planes, depende del tipo de cuántas personas van a afiliar. Nosotros tenemos planes desde para una sola persona, como para un núcleo de hasta 10 personas. Y de ahí, si es de pronto mucho más grande, podemos vincular por medio de adicionales, pueden vincular a su plan de previsión. No deje pasar esta oportunidad de asegurar la tranquilidad de los suyos con los planes de Conserful Funeraria Los Olivos y participar de los premios de fin de año. Para mayor información, visite la sede de la Carrera 13, número 4920, Barrio Colombia. Comuníquese a los números que están en pantalla o sígalos en sus redes sociales.